Bueno, por fin se hace algo de justicia en esta liga. El comité de competición ha decidido que denunciará al Granada por los agucheos, por los insultos, por los agravios, por todo lo que sucedió en la grada cuando se disputaba el partido y cuando finalizó. Os lo cuento todo con un caramelo que tengo en la boca para la garganta porque de verdad que esto es insoportable. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a hacer un destacados, ya sabéis, repasando cuatro cosas que son destacadas en la actualidad del Barça. Cuatro cosas que creo que debéis saber. Principalmente celebrar que Fermín en su debut oficial con España Sub-21 ha marcado un golazo tremebundo, nuestro Fermín López. Así que si no lo habéis visto, pues ir a buscar el vídeo porque es alucinante. El golazo que ha metido el futbolista del Barça que debutaba hoy con los de Santi Denia contra Kazajistán. Buen partido, líneas generales, pero lo del gol... Tenemos mucho talento en la cantera, chicos. ¿Qué os voy a contar? También viral esta misma tarde que el Barça buscaba preparador físico. Se ha encontrado la gente en LinkedIn, una publicación donde se decía que el Barça buscaba preparador físico y la tenéis aquí. Cuanto menos es curiosa. Aquí tenéis la oferta de trabajo, preparador físico para Barcelona. Hay 246 ya, habían más. Habían creo que 300 y picos a tiempo completo. Y no te hice un poco más de todo esto. Sí que es cierto que ya se ha desmentido que sea para el primer equipo, pero cuanto menos hubiese estado gracioso viendo todos los problemas que tenemos físicamente, con todas las lesiones, que estuviesen buscando preparador físico en LinkedIn. O sea, esto hubiese sido ya la recontra concha madre, porque se hubiera reído de aquí hasta el apuntador. Creo yo que el Barça tendrá mejores herramientas para buscar trabajadores para el primer equipo que no LinkedIn, recuerdo y repito, la información que sale del club es que no es para la primera plantilla. No obstante, pues oye, es curioso, es algo que es divertido y que se ha hecho viral el día de hoy. Me ha hecho gracia y digo, pues voy a comentarlo aquí con mi gente. Sé que os gusta mucho Florian Birch, sé que es un futbolista que os atrae a muchos de vosotros, que siempre me ponéis en los comentarios, pero ya se está hablando en Alemania que el futbolista no esperará al Barça, como muchos de vosotros decíais, que habéis dicho en entrevistas que era del Barça y tal desde pequeño. Ni lo desmiento ni lo confirmo. Si lo ha dicho, pues ahí estará. Pero no esperará al Barça y el Bayern Leverkusen podría cerrar una venta histórica en estos próximos meses en los que el Barça ni siquiera puede plantearse ir a la puja. Es cierto que, como os digo, en diversas entrevistas ha dicho que de pequeño sería el Barça, que le gustaría y tal, pero las circunstancias económicas en Can Barça son las que son y ni siquiera se estarían planteando entrar en esta puja. Birch, que es consciente de ello, ya estaba buscando salidas y se habla, cuidado, en Alemania, como os digo, de una salida por 85 millones de euros de cara a la Premier League o inclusive, ojo al dato, al Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich podría romper la baraja y fichar a uno de sus máximos rivales. Ahora mismo la estrella, el dorsal número 10, un futbolista tremendo y súper prometedor. La perla de una de las perlas grandes de la liga alemana. Bueno, 85 millones es lo que os he dicho siempre, ¿no? Que a nivel de cifra me decían, no, Birch no es barato ni lo será nunca. Es un futbolista que tiene muchísimo bagaje ya, que ya no es una joven promesa, sino que es un tipo que está sentado pese a su joven progresión o a su corta edad y que por menos de 90 millones no iba a salir. ¿Es una pena y una lástima? Pues depende cómo lo quieras ver. No sé si más para él que para nosotros, porque al final el Barça es una institución que seguirá siempre y Florian Bitz tendrá su carrera que la tenga, que va a ser muy larga y exitosa. No tengo ningún tipo de dudas y a lo mejor se encuentran en algún punto a lo largo de todo esto, pero de momento no va a entrar en la puja el Barça porque no tiene dinero ni músculo financiero para hacerlo. El Leverkusen quiere sacar rédito y Florian Bitz no quiere esperar más para salir del Bayern Leverkusen. Así que atentos a esos equipos de la Premier y también al Bayern de Múnich, que luego se quejan. Luego sale cualquier jugador de la Liga Alemana y no los dejan más de dos minutos en cualquier equipo. En fin, consejos vendo y para mí no tengo. Bueno, y celebro con muchísimo entusiasmo la noticia que hemos conocido hace pocos minutos. La Liga ha denunciado al comité de competición cánticos en el campo del Granada contra el Barça, contra sus jugadores y también contra su directiva. O sea que habrá una denuncia ampliada a todo el club en Granada porque, como os digo, no solamente hubieron insultos para unos pocos, sino para todos los estratos del club. También al árbitro del encuentro, así que la Liga ha decidido denunciar al comité de competición, como os digo, de la Federación Española el comportamiento de una parte, dice el comunicador de la grada del Estadio Nuevo de los Cármenes en el partido contra el Barça de la última jornada de la Liga, que finalizó con empate a dos goles. La Liga, concretamente, ha denunciado los cánticos de la grada 1961, situada en la zona baja del fondo norte del Estadio. Son seis cánticos que la Liga ha podido denunciar, todos ellos, contra el club La Urana. El primero de ellos fue olele, olela, ser del Barça es ser un subnoé, al que precedieron otros como Fruta Barça, Fruta Cataluña, y Fruta Barça, Fruta Barça, eh, y también al cántico unísono de cualquier futbolista que tocaba la pelota, cantarle Hijo de su Madre, Hijo de su Madre, además de también a Sotogrado, que también le cantaron Hijo de su Madre, y también diversas veces usaron el nombre de Negreira, como siempre, para intentar tirar un poco de hate. Me alegro que esto pase, sobre todo para que se vayan tomando medidas, no sé si haya pasado hasta ahora, pero como ya os digo, me parece totalmente bien, y también espero que el señor Javier Tebas se pronuncie, recordad que esto lo denuncia la Liga, la Federación, así que ha sido en nombre del comité este que estudia todos los cánticos y todo esto, en la Liga de Tebas, cuando lo hace mal hay que decirlo y cuando lo hace bien, pues también, pero espero que él también se posicione claramente y que evidentemente de alguna manera deje claro cuál es el mensaje, que no vale atacar por cualquier caso. Me parecen pocos, si se han denunciado, repito, no lo sé, pero me parecen pocos los campos que se han denunciado con insultos al Barça en los últimos tiempos, con lo que estamos sufriendo con el tema este del bulo Negreira, pero así son las cosas y hay que sentirlas y vivirlas tal y como son. Granada será uno de los que pague, espero que pronto sean otros campos o sencillamente, pues se pare de hacer esto, se pare de hacer esto y que vaya la gente a ver el fútbol tranquilamente, insultos, siempre insultamos todos, pero bueno, más allá de desprestigiar y estar todo el día acordándote de la madre de uno y del otro, creo que el fútbol es mucho más bonito, que no tener que estar todo el rato peleándote con gente, que luego haya odio, lo que decíamos el otro día, en las gradas, que te vayas a un bar a ver un partido y sientas tensión, porque al final no nos damos cuenta y toda esta gente, yo me incluyo, porque soy un personaje público, somos ejemplos en muchos casos para mucha gente, entonces pues creo que es algo que hay que quitar, insultos racistas, insultos de todo tipo y sobre todo persecuciones a equipos por lo que sea. Repito mi punto de vista, sé que vendrá gente que no lo entenderá, pero para mí sí, y en el Barça pues ha sentado muy bien, ha sentado muy bien porque como ya os digo, ya era repetitivo los ataques y ya era también una situación que llamaba un poco, clamaba un poco al cielo, o sea, si lo de Vinicius se lió la Mundial, con esto ya estaba trazando un poco una línea peligrosa. Os leo como siempre, espero estar mejor mañana, español o malo, suscríbete y hasta luego.